Gracias. He escuchado a todos los comisionados y comisionadas y sobre todo sus preocupaciones con el sector portuario, el sector de los canaleros, cómo tienen empobrecido a Colón y cómo hay que reactivar la economía. Y saben una cosa, me alegro, me alegro que ustedes se han percatado que nosotros los diputados y diputadas le debemos al pueblo panameño que nos eligió, no le debemos a más nadie, ni siquiera aunque sea de nuestro propio gobierno, porque si está mal, ¿a quién tenemos nosotros que rendirle cuenta? A esa gente que está afuera. Así que los felicito, porque luego de escucharlos a todos, se han percatado de la preocupación que existe, que es una, no es variante, es la regla general. Vienen los de afuera, nos hacen trabajar, se les dan concesiones, no pagan impuestos, nosotros los panameños cargamos con sus impuestos, con sus concesiones, le pagan mal a los trabajadores, se roban la plata de las provincias que producen y el dinero al final se va para afuera. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo todos los panameños. Aquí no hay nada que se exonere el impuesto si no es para las transnacionales. Pero este proyecto de ley que yo les pido, por favor, que esto no vaya a ninguna subcomisión, porque aquí no estamos afectando la finanza de nadie, es un proyecto que ya fue discutido en la administración anterior. Y este es el proyecto para deducir efectivamente los gastos escolares de las personas de un solo salario. Hay que recordar que en el periodo pasado se aprobó la ley 37 del 2018. La ley 37 del 2018 establecía un solo objetivo, deducir al 100% los gastos escolares de los padres de familia. Eso era la ley, ya, eso era todo. Al 100% deducir los gastos escolares que presenten la factura los padres de familia. Pero para eso había que reglamentar la ley. Pero la reglamentación de la ley se tiene que basar en los objetivos de lo que la ley establece. No puede irse mucho más allá, no puede cambiar la ley, no puede variar la ley. ¿Y qué hizo Varela con Dulcidio? Ellos emitieron el decreto nefasto varelista, como yo lo llamo, 368. ¿Qué dice el nefasto decreto 368? Varelista, firmado por Varela y Dulcidio. Dice, así los padres de familia pueden deducir, pero adivinen, tienen los asalariados de un solo ingreso que presentar declaración jurada. Eso está prohibido por la ley, porque el Código Fiscal, en el artículo 710, párrafo 1, establece que los asalariados de un solo ingreso no están obligados a presentar declaración jurada. Ahora quieren que presentemos declaración jurada. ¿Qué significa presentar declaración jurada? Y ustedes están viendo la consecuencia. Yo presento declaración jurada, lo hago mal, me levantan un proceso por evasión fiscal. ¿Cómo? Y puede ser precedente de blanqueo de capitales. Tengo que hacerlo con un contador o un abogado. Yo soy abogada, yo no sé presentar declaración jurada. Y hay que mi contador o el auditor se equivoque. Entonces, tengo multas, tengo un impuesto de operación, me pueden levantar un proceso penal y adivinen, nadie va a querer presentar esto, porque esto es complicado. Y como segundo punto, miren hasta dónde llega este decreto que estableció que solamente se pueden deducir los gastos escolares del impuesto de la renta entre un 15 y 25 por ciento dependiendo del ingreso del contribuyente. Hizo una ley nueva a través de un decreto, cuando la ley establecía el 100 por ciento de los gastos escolares. Aquí no nos pueden venir a decir, ¿y dónde está la renta sustitutiva? Es que no va a haber renta sustitutiva porque ya hay una ley. No tenemos que crear absolutamente nada, hay que cumplir la ley. Entonces, en estas modificaciones que yo le estoy presentando, que son sencillitas, es que todos los asalariados privados se le deduzca el patrón o el empleador a través de la planilla 003, que ya existe, es opcional del empleador y del empleado. No, porque ahí puedo deducir los impuestos sobre las casas o los gastos médicos, si yo quiero. Pero aquí lo estamos haciendo obligatorio. Y la Cámara de Comercio, que ya hicimos la consulta, están de acuerdo, dice, perfecto, estamos de acuerdo con deducir los gastos escolares, y por eso estoy agregando esta modificación nueva, que deberá presentar el empleador las facturas o documentos equivalentes por gastos escolares, previamente validadas por la Dirección General de Ingreso para disminuir la carga administrativa de esta deducción a su empleador. Está facilito. Se lo entrego al empleador, ya validada, el empleador me lo pone en una planilla 003, se manda al fisco, se me tiene que devolver dinero, y el dinero se queda aquí porque se activa la deprimida economía de Panamá. Ya, le estamos dando la solución y ayudamos a los padres escolares que ya no aguantan, no aguantan estos gastos que nos vienen todos los años de matrícula, anualidad, busito, colegio, colegiatura, donaciones, ni la clase media, ni los colegios particulares, y tampoco los colegios oficiales. Pero como nosotros no podemos hacer tampoco distinción y decir, ay, pero ¿por qué nada más para los asalariados privados? Vamos a ponérselo a los funcionarios públicos que también tengan un solo ingreso. Y esa reglamentación ya le tocará al órgano ejecutivo. Yo no me voy a meter, ni tampoco ustedes, en esto. Esto es lo que le pido. Hagamos que la ley se cumpla. No estamos modificando nada nuevo. Estamos ayudando al ejecutivo, ayudando a los padres de familia, apoyando la economía. Y ya viene ahora el 2 de marzo la escuela. Esto es urgente. Si ustedes mandan esto, una subcomisión, ¿cuándo le vamos a dar respuesta a los padres de familia? Vámonos a primer debate. Mandémoslo a segundo debate. Y las modificaciones que ya están listas, que ya se ha consultado, las hacemos en segundo debate como ya sean estos. Eso es cuando hay voluntad política de ayudar a la población. Bolota, yo estoy de acuerdo contigo y te he apoyado en todo, en todo con los portuarios. Porque es injusto lo que le están haciendo a tu provincia. Es injusto. Son unos ladrones. Y por eso te apoyé en el pleno, porque tú sabes que... Pero vamos a apoyar también a los padres de familia. Los padres de familia son de Colón, de Herrera, Cocle, Darien, Panamá, San Miguelito. Los padres de familia están pidiendo esto a gritos. Así que, bueno, les pido el voto positivo. Ayudemos a Panamá, ayudemos a los padres de familia y que la ley se cumpla, que es la ley 37 del 2018. Muchas gracias. Cualquier pregunta, a sus órdenes. Para cuestión de orden, le doy la palabra al diputado Jairo Bolota. Jairo Salazar. Dime Bolota, no importa, me gusta. Yo me inventé ese nombre. Lo mismo me lo inventé. No era lo mismo Jairo Salazar que Jairo Bolota. Mira, yo siempre te apoyo también a ti. Desde hace más de 10 años que soy representante y que iba a mi oficina y siempre te brindé mi apoyo. ¿Sí o no? Hay algo que yo quiero que me conteste. Yo como empresario, ¿sí? Yo tengo mis empleados. Y eso te lo digo porque es así. Y a mi empleado yo le digo, el Broce, creo que se llama el diputado Broce, viene con una ley ahora donde vamos a llevar de 800, de 819 a 1500. A 1500. ¿Qué es lo que yo quiero que me conteste? Es decir, lo llevamos a 1500, amiga Zulay. ¿Quién frena el juega vivo de nosotros los empresarios? Te lo voy a decir por mí. Voy. Yo no voy a poner a nadie a ganar ahora más de 1500 dólares. Si yo tengo un empleado y le digo, usted va a ganar ahora, tú vas a pagar 2000 dólares, pero tú vas a pagar 1500 por la ley esta y los otros 500 te lo voy a dar bajo cuerda. En bono, o te lo voy a dar como sea. ¿Por qué? Porque nosotros, los empleadores, vamos a tener ese trabajo ahora. Y lo sabes. No está dando más trabajo a nosotros. Mucho más trabajo. Y lo sabes, porque tú te ríes. Entonces, los empresarios van a ver esta ley como que ellas nos están poniendo a trabajar ahora un nuevo departamento con las crisis que hay. ¿Sí? Que yo no aguanto más. Yo no he quebrado porque no sé ni cómo. Gracias a Dios. Y en cuanto a los funcionarios públicos que van a tener un debate duro con el mismo gobierno, pero entonces, a los empleados públicos, igual a la ley está. Ni un empleado público puede ganar dos salarios. Ninguno. No sé. Nada más eso. Bueno, a menos que sean profesores de la Universidad de Panamá. A menos que sean profesores de la Universidad de Panamá. Ajá. Sí, nosotros. Sí. No, nosotros no. Nosotros tenemos que trabajar. Si somos, por ejemplo. Solamente los representantes. Solamente los representantes. Y es por algo del general Omar Torrío que es una historia larga, Juan Diego. Te voy a enseñar. Te voy a sentar y enseñarte esa historia. Cuando eran los 505 y por qué, como no ganaban tanto, por qué el general Torrío hizo que esos muchachos pudieran tener dos. Ahora, quién sabe, pues cambia la norma. Pues, cuéntame eso, Zulay. Ok. ¿Cómo vamos a hacer nosotros con más trabajo que nos están dando? Bueno, yo le consulté a la Cámara de Comercio y estuvieron de acuerdo y ellos dicen que para reducir la carga administrativa y poder hacer este formulario que ellos tendrían, tienen que hacer una validación previamente con la DGI para evitar este juegavivo, que realmente tenga la factura fiscal, el número. pero el empleador lo pone en esta planilla 003 que tendríamos nosotros que poner a funcionar. Y por eso que cuando Juan Diego me pregunta que por qué no se puso de manera inmediata, sino a los tres meses, nosotros señalamos que a los tres meses para que con la DGI nos dieran ese formulario y ellos tienen que hacer una capacitación a los empleados. Esta deducción que se tiene que hacer es el gobierno el que tiene que deducir y devolver el dinero, no son los empleadores. Usted se le da los gastos, usted lo pone, el gobierno lo deduce y el gobierno es el que tiene que dar la plata de vuelta, no son los empresarios. A los empresarios no se les está quitando ni un solo real. Lo único que tienen que hacer los empresarios es llenar el formulario 003, se valida, se manda y entonces es el que tiene que devolver un dinero de una ley que ya existe. No se les quita ni un solo centavo. Pero esto ya entonces el formulario 003 tendríamos que hacerlo obligatorio. Solamente es trabajo. Trabajo hay que hacer las adecuaciones necesarias, pero no es el empresario, es el gobierno.